Todo esto empieza el 12 de septiembre, cuando la empresa nos comunica que va a proceder a efectuar un despido colectivo. Los motivos que ellas alegan es que Telefónica les dice que van a reducir a partir del 1 de octubre el volumen de llamadas que nos entran, porque la gente llama menos a las compañías telefónicas y que ya tanto la atención al cliente no se hace por teléfono y demás. Con lo que nos encontramos es que todo esto no es real. Nosotros a lo largo de este mes de octubre lo que nos hemos estado encontrando es que las llamadas que debían de entrar en nuestras plataformas se atendían en otras, se atendían en otros proveedores, se atendían en Bucaramanga, en el extranjero y demás. Entonces lo que nosotros creemos básicamente es que lo que están haciendo es llevarse el servicio fuera del país. Excel es una empresa de contact center, trabajamos para varios clientes, sobre todo en televenta. Hacemos sobre todo servicios de televenta, tenemos servicios también de atención al cliente con venta cruzada, servicios a la ciudadanía también llevamos, llevamos el servicio de catastro, seguridad social, llevamos ahora un par de servicios grandes en este sentido. ADECO es una multinacional y es un grupo, luego tiene otro grupo de empresas satélite, para el cual el negocio realmente de ellos es que unas empresas no afecten con otras, cada una tenga su línea de negocio bien diferenciado. Por ejemplo, ADECO, como mucha gente sabrá, se dedica al tema de ETT, trabajo temporal, luego tiene otra empresa de formación y luego también por otro lado está Ester, que es una empresa de contact center, para la atención de llamadas y telemarketing. Al final unas se nutren de otras porque al final saca negocio a las ETT, contratando para Estel, para telemarketing, a su vez Estel hace las formaciones con su empresa de formación directamente, o sea que al final todo el dinero de ADECO y de subvenciones lo está generando de una empresa a otra. Las condiciones del trabajo en la empresa de Estel, las jornadas son parciales, pocos trabajadores tienen jornada completa, una jornada completa está estipulada en 950 euros aproximadamente, sueldos pésimos, y si encima nos están, como quien dice, esclavizando un poquito más en el tema del trabajo, pues mal estamos en el tema laboral. La estrategia de Telefónica como empresa, la estrategia comercial de marketing de Telefónica, es tener el servicio dividido en territorios. Entonces, Madrid atiende territorio centro, Zaragoza apoya en territorio centro y hace territorio norte y este, Cataluña atiende Cataluña, Coruña atendería territorio norte y luego Málaga territorio sur. Pero es lo que digo, esto es una estrategia telefónica. Nosotros como Excel, esto no es real, porque de hecho en Málaga atendían norte, en norte atendían sur, con lo cual es algo que no está demostrado en Excel que de verdad se cumpla la territorialidad. Y era la base que ellos usaban para aplicar este ERE. Hay diversas hipótesis, pues bueno, en primer lugar, despedir trabajadores con antigüedad y con derechos, por trabajadores sin derechos de TTD de primer día, eso es lo más claro y evidente que lo pueden realizar. Otra hipótesis también es externalizar el servicio directamente a Sudamérica o a otros países, lógicamente, con muchísimas peores condiciones laborales, pagando un tercio del sueldo que se paga aquí, que ya por sí es precario, o sea, allí tres veces más precario todavía. Y bueno, al final los clientes les dan bastante igual. Ellos simplemente tienen que tener un servicio de atención al cliente, cumplir, los clientes de Movistar les dan exactamente igual y obviamente por eso lo que quieren es reducir costes y ganar, o sea, la empresa va a obtener beneficios a través de su trabajo y a través de las reducciones salariales de los trabajadores. Motivos económicos mirando para la empresa siempre. Los externalizan, los llevan a otros sitios más baratos, hacen contactos nuevos y ahorran dinero para ellos. No piensan nunca en el trabajador. En un principio eran 355 afectados. En realidad no es así, porque nosotros, dependiendo de la plataforma, porque no en todas es igual, pero en muchas plataformas la empresa se nutre de contratos temporales, eventuales, por circunstancias y demás. En total, esa gente salieron un total de 330 trabajadores con contratos temporales. Con lo cual, por ejemplo, la plataforma de Hospitalet se quedó en el 50%. Después de haber sacado a la gente de TT, en Madrid fueron 60 personas de contratos temporales que a lo largo del mes de octubre vieron que, además, contratos temporales de muy larga duración. No estamos hablando de una empresa que les hace contratos temporales y a los tres meses les contrata como empresa. No, es una empresa, en el caso de Málaga, tenemos compañeros que van con contratos circunstanciales desde hace tres años. Y así les van renovando semana a semana, mes a mes, día a día, dependiendo de la circunstancia. Entonces, esas personas ya han perdido su puesto de trabajo. Son personas que sí que se han visto directamente afectados por el ERE, aunque de otra manera, porque no se llevan su indemnización, sino que simplemente un día les llegan y les dicen lo sentimos, pero a partir de mañana ya buscaros las habichuelas en otro sitio, que aquí ya no tenéis cabida. Se ha informado bastante bien los trabajos de otras plataformas y los trabajos que han llegado a entender de que hoy toca en Movistar, mañana me toca a mí y paso mañana al compañero. O sea, que nadie tiene el trabajo seguro por ningún lado. Te da la sensación de que tu trabajo pende de un alambre y que mañana me puedo pasar a mí, me pueden despedir de cualquier manera. Los trabajadores se han movilizado, han dado un paso adelante, han dicho, estamos aquí, esto no es justo lo que estáis haciendo con nosotros y nos vamos a movilizar. La verdad es que ha sido bastante, en toda España ha estado bastante movida la movilización del trabajador. La lucha de los compañeros ha sido una lucha desde el principio hasta el final. En ningún momento nadie ha dudado de que había que salir a la calle. A nivel estatal hemos tenido tres huelgas de 24 horas, las tres han secundado con un 85% a nivel estatal. Luego hay plataformas, por ejemplo la de Coruña, sobrepasaban el 95%, Zaragoza andaba también en esas cifras. En Coruña es la plataforma de Movistar más grande en toda España, la más afectada por el ERE y en este sentido lleva lo mismo que llevan a Alcovendas, pues lleva, como he dicho, la compañera, territorio norte, lo que es atención de llamadas, de Movistar y venta. Básicamente es la plataforma más afectada también a Sela más grande y bueno, una de las que más se ha movilizado. Hubo la manifestación que hicieron 5.000 trabajadores, apoyó también al alcalde de la Coruña y diversas autoridades públicas. La lucha de todos los trabajadores es la que ha forzado que toda la parte social se uniese y dijese alto y claro, no al ERE. Ha sido sobre todo eso, esa presión también social que hacia los sindicatos ejerce la gente cuando secundan las huelgas, cuando decide que la lucha es el camino, esa presión es también la que ha motivado que los sindicatos decidiesen no firmar este ERE. El día 4 de octubre la empresa comunica la decisión final y deciden aplicar un ERE 100% de voluntarios, bajando aún más el número de afectados, bajando en un primer momento eran 355, luego bajaron a 265 y finalmente lo ejecutan con 239 despidos. Para llegar a esos 239 lo que han hecho ha sido en todas las plataformas, han abierto un cupo de voluntarios y creemos que estos voluntarios son justamente los 239. Desde el primer momento nosotros hemos dicho que no hay causa, que la territorialidad no es factible para aplicar este ERE y ellos ahora nos están dando la razón, que a ellos les da exactamente igual de dónde se vaya la gente, que lo que quieren es que se vayan, quieren despedir a 239 personas con unas condiciones de trabajo para poder contratar a otras con contratos temporales, por empresas de TT, con contratos circunstanciales y empeorar así cada vez un poquito más el sector en el que trabajamos. El CGT ahora mismo estamos valorando las distintas posibilidades que tenemos y estamos en ese proceso, en ese proceso de sentarnos, razonar qué es lo mejor para nosotros, para nosotros digo para los trabajadores, no para el sindical, sino para los trabajadores, que al fin y al cabo es lo que nos importa, y ver cuál va a ser el fin, si vamos a pelear por un nulo, si vamos a pelear por un improcedente. La situación de este no es una situación aislada de una empresa, como estaba comentando, sino una situación también que todos los trabajadores del sector también tienen que entender, pues puede afectar en todas sus empresas, entonces por ese motivo, pues más que nunca hay con mucha más fuerza que acudir a movilizaciones del sector, por el convenio, que todos los trabajadores de todo el sector estemos unidos, que acudamos a manifestaciones, que lógicamente dejemos los centros de trabajo vacios para poder hacer fuerza en contra de la empresa. Es la única forma de que se mejoren convenios, las condiciones laborales y es la única vía que tenemos, entonces a todos los trabajadores mucha fuerza y apoyo y que sigan las movilizaciones. Yo he aprendido que de verdad la lucha funciona, que de verdad estar unidos, que de verdad creer en lo que estamos haciendo y en pelear todos a una, funciona y funciona de verdad, y que cuando todos nos juntamos conseguimos lo que queremos, es lo que está claro, que trabajadores, sindicatos, todos juntos podemos hacer lo que queramos.